Por fin llegó la hora, la luz de nuecerá, ha cruzado hacia el oeste y buenas noches está. Ah, qué hermosa noche hay aquí para pasear feliz, mirar las sombras tenues y las estrellas sin fin. Entonces, ¿por qué ya cuando todo calmo es y hay luz de velas y todos parecen estar bien? Van a cubrirse para huir de mi luna y ver que mi hermana llegué. Será un terror el desear que aprecien más mi luz. ¿Acaso tan mal estoy por querer su amor? ¿Por qué no me adoran? Pues es mi derecho real. No quedaré en las sombras, pues mi luz mayor será mucho esperado sola para ser admirada. Ya es tiempo de crecer y a lo lejos siempre yo te observé. Vi que sucedía también lo que hacías. Vi toda tu vida y orgullosa de ti me sentí. Llegó ya el momento de cambiar. Creciste y tu vida va a empezar. En nuevos lugares verás cosas nuevas. Serás diferente, pero es tiempo ya. Que el destino llegue a ti. Pero, por favor, si lo están. Yo, yo, yo deseo, espero, sueño y ruego por las princesas la luz me ilumine. Por favor, yo, yo solo quiero mostrar que puedo hacer algo por una vez. Quiero ser útil, todos dicen que no puedo hacer nada. Pero, yo solo... ¡Nosotros no somos nuevos, tonto! En залudamos todos los ciegos. Tengo areaćs con fila de estarla en el como. Gracias.